En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. Tauro, si deseas tener una atención personal particular, por favor, entra a arcano.com. Muchas gracias. Hombre de Tauro, ¿qué es lo que te molesta en el amor? Parece ser que todo está bien, efectivamente. Son cosas tuyas, suposiciones. No hay nada, no está pasando nada. Tu molestia, de repente es por otro motivo que no sea el sentimental, porque estás un poco intransigente, no quieres conversar, no quieres hablar, estás alejándote. Pero bueno, de repente es tu estado de ánimo. Pensemoslo que es así y que eso se puede subsanar más adelante. La mujer de Tauro en el amor. Ajá, mujer de Tauro. Acá hay un reencuentro con el pasado. Efectivamente, alguien del pasado se acerca a ti nuevamente con fines sentimentales, pero tú estás dudando mucho porque si no fuiste feliz en el pasado, entonces de repente no lo vas a hacer en el presente, aunque las intenciones de esta persona que se acerca a ti son muy buenas y te sigue amando. Entonces, piénsalo, no decida así tan apresuradamente. En lo laboral, Tauro se va a otro trabajo, decide que renuncia, se va a otro trabajo en mejores condiciones, le va a ir muy bien, así que no tendrías que arrepentirte de nada. En los estudios les está yendo muy bien, apuestan por terminar un ciclo de su carrera, de su maestría. Excelente noticia para ellos de lo académico. Gracias, Tauro, por acompañarnos.